Música Ya es la madrugada, nada se ha acabado Mi novia Yolanda, me trae bien cansado Desde que llegamos, no me deje en paz Mi novia Yolanda, baila más y más Baila rapidito, de aquí para allá Mi novia Yolanda, baila sin parar Saliendo del baile, no le vuelvo a hablar Porque mi Yolanda, baila más y más Música Y es la madrugada, nada se ha acabado Mi novia Yolanda, me trae bien cansado Desde que llegamos, no me deje en paz Mi novia Yolanda, baila más y más Baila rapidito, de aquí para allá Mi novia Yolanda, baila sin parar Saliendo del baile, no le vuelvo a hablar Porque mi Yolanda, baila más y más Baila rapidito, de aquí para allá Mi novia Yolanda, baila sin parar Saliendo del baile, no le vuelvo a hablar Porque mi Yolanda, baila más y más Yolanda, baila más y más Música Yolanda, baila más y más Música 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 Música